Esta capacitación que se inició el martes en la Universidad Nacional de las Artes está convocada por la RUDE, que es la red universitaria de derechos de género y fue citada a todas las representantes de todas las direcciones de asuntos jurídicos y de las direcciones de sumarios y por eso fui yo a participar en representación de la dirección y de esta universidad. También nosotros integramos una red de abogados de universidades nacionales y ahí estaban representadas muchas universidades nacionales. Esta capacitación está organizada para precisamente centrar esto y aunar criterios en cómo se va a ir desarrollando y creciendo en este tema de los derechos de género y la perspectiva para dictaminar y para juzgar. Así que bueno, es un tema que se está trabajando de hace varios años pero bueno, nosotros ya lo tomamos recién en estos últimos años. Así que bueno, la reunión en la Universidad de las Artes fue una de las primeras y a partir de ahí la capacitación se va a ir dando en reuniones de las CEPRES, de los CEPRES, son consejos regionales en donde participan las universidades. Y lo que se pretende es precisamente el fortalecimiento de los protocolos, de la atención en situaciones de riesgo o de violencia de género y hacer un relevamiento de toda la normativa que tienen las universidades y sistematizarlos en un procedimiento que sea y que aúne criterios y que sea común en todas las universidades.